Oh, oh, la tos En Perú no hay reggaetón Ahí es la cumbia y la pollada Se siente, se siente Laura está presente Que pase el reggaetaseado Me casco en la porra, por suerte ya Se fue de Perú, está en México No se pongan el peoso Reynaldo que no soy mariponista Reynaldo le voy a poner porque la canción dice Para ver si usted tiene idea Dice, dame un chupi chupi Abre la bocuti Trácatelo ¿Usted tiene idea de lo que es un chupi chupi? Mira Reynaldo ¿Usted está con una cubana o una peruana? 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 ¿Tú lo ha visto salir a ella con una batidora por la calle? ¡Cubano que no mama no es cubano! ¡Ay, qué mamar! ¡Ay, mi amor! El chupi chupi es una forma muy disimulada. Pero no sé qué coño es esto, pero todo el mundo lo hace. Dame un chupi chupi. Le va cogiendo la banda. Ahora, la canción tiene otra parte que dice... Voy a bajar al pozo si no hay que ver en el jardín. Tienes idea de lo que es el pozo. Seguro. Y el jardín... ¿Le gusta el jardín o le gusta Chapeao? Chapeao. El que inventó el celular, el aire acondicionado y el tonto afectado... ...el último tema. En alto, hermano. Gracias. Y póngase pa' el chupi chupi. O le van a empezar a regalar bonito en warm-up por batidores. ¡No! 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 ¡No!